Me encanta esta canción de Marco Antonio Hay veces que nos duele más un adiós Hay veces que no queda ni una esperanza Hay veces que se nos esconde la voz En medio de un recuerdo o de una añuranza Y nos da por llorar A veces y nos da por llorar Hay veces que no basta con sonreír Ni basta con saber que nos necesitan Hay veces que de sobra es todo decir Pues solo el silencio es el que nos grita Parece que no hay más por hacer Hay veces que nos duele más el vacío Que el dolor de un cortante frío Mitigado por un café Hay veces que es mejor no saber de nada Celebrar en la madrugada Por la noche que ya se fue Por la noche que ya se fue Hay veces que es mejor no saber de nada Hay veces que nos duele más el vacío Que el dolor de un cortante frío Que el dolor de un cortante frío Mitigado por un café Hay veces que es mejor no saber de nada Hay veces que es mejor no saber de nada Celebrar en la madrugada Por la noche que ya se fue Por la noche que ya se fue Hay veces que es mejor no saber de nada Hay veces que es mejor no saber de nada Gracias por ver el video